El monstruo de los colores Este es el monstruo de los colores El monstruo de los colores no sabe lo que le pasa ¿Te has vuelto a liar? No aprenderás nunca Menudo lío te hiciste con las emociones así, todas revueltas, no funcionan Tienes que separarlas y colocar cada una en su bote Si querés te ayuda a ponerlas en orden La alegría es contagiosa, brilla como el sol Cuando estás alegre, saltas, ríes, bailas Quieres compartir tu alegría con los demás La tristeza siempre está echando de menos a algo Cuando estás triste, quieres estar solo y no te apetece hacer nada El hinojo arde el rojo vivo y es feroz como el fuego Cuando estás enojado, sientes que se ha cometido una injusticia Y quieres descargar la rabia en otros El miedo es cobarde Y corre y huye como un ladrón en la oscuridad Cuando tienes miedo, te haces pequeño Y crees que no puedes hacer lo que se te pide La calma es lenta como los árboles Y ligera como una hoja volando en el viento Cuando estás en calma, respiras poco a poco Y te sientes que estás en paz Estas son tus emociones Cada una tiene un color diferente Y ordenadas, las emociones funcionan mejor Azul, tristeza Rojo, pinojo Verde, calma Amarillo, alegría Negro miedo Y ahora, ¿se puede saber qué te pasa, monstruo? Parece que el monstruo ahora siente amor Florín colorado, este cuento ya ha terminado No te va hacer por acá ¡Debo internet! ¡Comás! ¡Suscríbete!